Nueva jornada de movilizaciones del sector del taxi en Madrid. Los profesionales siguen demandando al gobierno regional que regule el uso del VTC, la base de negocio de Uber y Cabify. Los cortes en diversas vías de la capital son constantes. Se han producido enfrentamientos con la policía, que ha detenido a una persona en el bloqueo de la M40. No podemos estar continuamente viviendo estas situaciones, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Yo creo que hay que regularlo para que quepa todo el mundo, pero en condiciones. Esta movilización ha dificultado durante el martes el movimiento en la feria más importante de turismo de España, FITUR. El metro ha funcionado normalmente, pero los autobuses han tenido problemas para llegar. En Barcelona, donde finalmente la Generalitat ha cedido al sector y regulará la reserva de VTC, los taxistas prosiguen la movilización, mientras deciden en asamblea se aceptan la nueva normativa regional.